Hoy me delira cierta onda Onda que quiero verte hoy Esto a pesar de tanto rollo Todo tiene presa hasta una flor ¿Cómo puedo hacer para encontrar hoy la canción? Para encontrar el equilibrio que destruye el desamor Por eso Meto mano en una fuente Pido mil deseos a media voz Uno tiene que ver conmigo Que vuelva al origen de tu amor ¿Cómo puedo hacer para encontrar hoy la canción? Para encontrar el equilibrio que destruye el desamor Por eso quiero ser como un reptil Dragón de las Galápagos Reposar al sol y al mar De la costa mi estómago Hoy me delira cierta onda Onda que quiero verte hoy Eso a pesar de tanto rollo Todo tiene presa hasta una flor ¿Cómo puedo hacer para encontrar hoy la canción? Para encontrar el equilibrio que destruye el desamor Por eso quiero ser como un reptil Dragón de las Galápagos Y reposar al sol y al mar Sobre la costa mi estómago Quiero ser como un reptil Dragón de las Galápagos Y reposar al sol y al mar Sobre la costa mi estómago Sobre la costa mi estómago Sobre la costa mi estómago Quiero ser como un reptil Dragón de las Galápagos Dragón de las Galápagos A la costa mi estómago A la costa mi estómago Sobre la costa mi estómago Gracias por ver el video.